Leó este Lois Openda en SBC. ¿Qué tan bueno será? Es lo que vamos a ver en la siguiente review. Pero antes, nuestro patrocinador, UsenBuy. La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia. Utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas, UsenBuy. Link en la descripción de este video. Openda, entonces, metro setenta y cuatro de altura. No es muy alto, elevado y bajo en sus índices de trabajo. De hecho, para un atacante, estos índices de trabajo me gustan mucho. Derecho L, tres de movimientos hábiles es algo que no me gusta. Y tres de pierna mala, eso me echa un poco para atrás con esta carta. De hecho, en el directo de Twitch es el mayor reclamo, ¿no? Que tiene tres y tres. Solidez, tiro colocado y tiro con el borde externo. Con respecto a los rasgos, muy buenos, muy buenos rasgos. Y si analizamos los atributos, hay que ponerle un estilo de química tirador. El ritmo es innecesario mejorarlo. Tiene 99, es uno de los mejores ritmos del juego. Posicionamiento de ataque, 93. Muy bien, remate, 94. Muchachos, muy bien, se elevan a 99. Con este estilo de química, la fuerza de tiro a 93. Tiros largos de 81, que se elevan a 99. Bolea, fae un poquito. Penales de 90, que se elevan a 94. Para ser un delantero centro, una carta atacante, tiene un muy buen pase. 87 de visión, 86 de centro, por lo que tranquilamente lo puedes ocupar por bandas. Y 91 de pase corto, que es lo que más nos importa. Muy bien, fallo un poco en el tema del efecto. Esto no me gusta mucho para long shots. Con respecto al regate, agilidad de 94. Muy bien, balance de 94. Muy bien, reacciones de 88. Se elevan a 92. Bien, control de balón se eleva a 94. Regates a 95. Y con postura de 84. Hay que decir que los regates, tampoco es que sea una locura. Me encanta la agilidad y el balance. Pero no está para nada mal. Ahora, tampoco va a ser tan ágil, por ejemplo, como un alowairan. Con respecto a la defensa, tiene buen cabeceo, pero no es muy alto. Y con respecto al físico, tiene un muy buen salto también. 99 de salto y 99 de cabeceo. Ojo, energía 91. Fuerza de 90. Es algo que me llamó la atención también cuando revisé esta carta. Se eleva a 98, agresividad 86. Muchachos, es una carta bastante interesante por temas números. Si revisamos los atributos, es muy completo. Tiene varios 99 por ahí. Y tiene buenos rasgos. Solamente el 3 y 3 es lo que puede mermar el rendimiento de esta carta. Ahora, vamos a probarlo con esta plantilla. Vamos a probarlo como delantero centro y por bandas. Así que sin más dilación, vamos allá. Ah, muy fácil ahí. No vas a fallar, oh, penda. Muy buena aceleración. Tiene 3 y 3. Eso sí. Pero no me acuerdo si es derecho o zurdo. Ahorita lo vamos a revisar. Buena definición. Muy buena aceleración ahí. Me dio el espacio. Y ahí se nota el 99 de ritmo, ¿no, muchachos? Que eso es importante en el FIFA. En este FIFA, bueno, en todos los FIFA es importante el ritmo, literal. 99, God. A ver, openda. A ver, quiero probar el tema regate. ¡Uh! Es zurdo, ¿no? Es zurdo, ¿no, muchachos? O es derecho. Muy bien, este openda en el tema regate. Ahora, no es el mejor regate que he probado. Tampoco les voy a engañar. Pero no es nada malo. No es nada malo. Bien ahí, openda. Posicionamiento, openda. Perfecto ahí. Al primer palo. ¡Uy! Ahí me demoré. Pero bien cómo se posicionó en el área. Me gustó. Miren. A ver, openda. No te alcanza. Tiene físico también. Nah, muchachos. Muchachos, muchachos. Ojito, ah. 99 de ritmo, repito. Muy importante en el FIFA. Ahí no lo pudieron alcanzar. Aceleró muy bien. Y muy buen pase atrás. Muy buena asistencia para mané. Ah, verdad que tiene tres. Mira, por ejemplo, ahí quería hacer una elástica. Una elástica no, perdón. Una croqueta. Estoy jugando horrible en el medio acá. ¡Uy, openda! Es que ahí sí. Tengo que... Uy. Es que sí es bastante ágil. Pero tengo que decir que me faltan las cuatro skills, muchachos. Ese sí es un problema para desequilibrar. Hay que tratar de mandarlo en carrera nada más, ese tipo. A ver. Corre. Corre ahí. Físico. Gana en físico. Uy, lo hicimos bien ahí, eh. Puedo ser. ¡Uy, openda! ¡Pum! ¡No! ¡Uy, openda, no me falles eso. Y es derecho el sinvergüenza, ¿no? Justo le doy al palo. ¡Pum, openda. ¡No, me falles eso, penda! ¡Vamos, openda! ¡Vamos, se puede, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está su openda? ¿Dónde está su openda? Ahí. Dios mío, el rival. ¡Openda! ¡Gírate! Uy, quería girarme para el otro lado, muchachos. Se gira bien el desgraciado de openda, eh. Como podemos ver ahí, lo estoy probando solamente como delantero centro. Los remates son muy buenos. Con derecha y con zurda. Con zurda debe estar bien posicionado, eso sí. Mira el rival cómo me marca, pa. ¿Por qué me marca así? Ahí de nuevo falló con zurda, openda, eh. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ahí le di en rojo. Vamos a probarlo por bandas. A ver qué tan desequilibrante es. Se rindió el rival. Vale. Mira, con zurda, openda. No define mal con zurda, de hecho, esta carta, eh. Pinche rival. Ahí está, cómete ese gol, desgraciado. ¡Uy, openda! ¡Clin! ¡Plum! ¡Y plum! ¡Nah, muchachos! Sí es bueno el desgraciado. Se gira bien. Es que tiene muy buenos remates también. Y el físico se nota. ¿Openda? ¡Zah! ¡Plum! ¡Y pum! ¡Uy, miren! Con zurda, obviamente, no es tan sólido como con derecha. Es por eso que como delantero centro tampoco es que se recomiende mucho este openda. Ahora, de revulsivo, sí. ¡Openda! Desde ahí con zurda no vas a fallar, ¿no? Ahora, no es que le pegue el todo mal con zurda. Me echo varios goles con la pierna mala. Tres de pierna mala, incluso, yo diría que es un 3.5-4, eh. No le pega muy mal con la pierna mala. Me echo varios goles. Yo creo que todo el mundo a esta altura tiene un Mbappé Player of the Month, tiene un Cruyff. Entonces no vas a poner a Openda delantero en vez de esos, ¿no? Depende con qué formación juegues también. Y depende de tu estilo de juego. Miren ahí, Openda, de nuevo. Con zurda me está fallando. Ese Ederson también tapa de todo, ¿va? Bueno, por algo... A ver, Openda, anda. Openda, gánale ahí, ¿ah? Me la jugué. Me la jugué y salió, pero el pase ahí me faltó el desmarque. 99 de ritmo, lo guayran. Y lo alcance Stones, me muero. Toma. Openda, ven. Openda. ¡Pumba! ¡Vamos! Muchachos, sí define bien con zurda este Openda. De hecho, me va a dar la victoria en este partido. Lo estoy probando por bandas, por banda izquierda. Y podemos ver que ahí también rinde, ¿no? Buen control de balón. Perfecto control de balón y definición. Ahora sí vamos con las conclusiones de este Openda. Pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le des un like. Actives la campanita y te suscribas. Siempre subimos este tipo de reviews de las cartas que van saliendo. Tema ritmo. No le voy a dar un 10 de 10. Pasa algo con este Openda. Tema Body Type. Se parece un poco a Depay. Es un poco anchito en la cancha. Es por eso que no arranca igual como cartas. ¿Con quién lo puedo comparar? Como un Mbappé. No arranca igual que un Mbappé. Incluso que una lo guayran. No tiene ese arranque. Sobre todo por un tema de Body Type. Por un tema de regate también. Ahora, muchachos. En triangulazos largos. Sí lo vas a sentir rapidísimo este Openda. Una vez que controle el balón. Ya muy difícil que lo atrapen. Si saca ventaja aparte. Porque es muy fuerte. Ahora, es un ritmo top. De todas maneras. Es un 9.8. Con respecto al tiro. El posicionamiento es muy bueno. De hecho, lo probé como delantero centro. Y como se desmarca dentro del área para recibir el balón. Me encantó. Muchachos. El desmarque es muy bueno. Con respecto a los remates. Con derecha es muy bueno. Es mejor que con la zurda. Merma. El 3 de pierna mala. Sí. Pero no quiere decir que no meta goles con la zurda. De hecho, si vemos en los clips. Ha metido como 3 o 4 goles con la pierna mala. Entonces, yo diría que es un 3.5 su pierna mala. Sin embargo, en ciertas ocasiones. Sí se nota. Ahora, la mayoría va al arco. Pero no va con la misma potencia. O no entran todos los disparos con zurda. Como si entran con derecha. Tiros largos. Probé varios. Me metió un gol. A colocar. Que tiene este atributo. Sin embargo, con el borde externo. No me fue tan bien. Yo creo que es por un tema de efecto. Que solamente tiene 66. Ahora, penales está muy bien. Falla un poquito en boleas. Aunque no nos importa mucho esto. En general, es un muy buen tiro. Con respecto al pase. Muchachos, para ser un delantero centro. Para ser una carta ofensiva. Tiene una muy buena visión. Y pase corto. Y también tiene buenos centros. Es por eso que esta carta rinde perfectamente. Por bandas también. Por banda derecha. Sobre todo. Por un tema de pierna mala. Y el efecto en el tema pase. No lo sentí mucho. En realidad, en general, es un buen pase. Es por eso que le voy a dar un 8.9. Tema regate. Tengo que decir que no es un regate top. Pero no deja de ser un muy buen regate. Muchachos, como hemos podido ver en los clips. Se gira bien. Se nota ese 94 de agilidad. Se nota ese 94 de balance. Tiene muy buenas reacciones. El control de balón también es muy bueno. Las skills las hace bien. Aunque algo también que merma un poco el tema regate. Es que no tenga 4 skills. De hecho, para un delantero centro mínimo. Yo espero hacer una croqueta. Pero este openda no puede hacerlo. Por un tema de skills. Sin embargo, no está nada mal su regate. Repito, no llega a un nivel top. Pero si es muy bueno. Es por eso que le voy a dar un 9.3. Tema defensa. No nos importa mucho esto. Pero tiene 99 de cabeceo. Ahora es bajito. Y tema físico también tiene 99 de salto. Ojo con esto. Energía 91. Me gusta mucho para una carta ofensiva. Fuerza de 90. Se nota de 90. Ahora, no se nota tampoco de 98. Y agresividad de 86. Muchachos, en el tema físico. Le voy a dar un 9.10. Porque sí se siente fuerte este jugador. Estilo de química definitivamente. Muchachos, recomiendo un tirador. Es el mejor estilo de química que le pueden poner. Y con respecto a rendimiento. Le voy a dar un 9.2. Es una carta que sí, te rinde perfectamente por bandas. Y también como delantero. Si ocupas mucho aquellos delanteros con triangulazos. Aquellos delanteros fuertes. Que se giran rápido. Que tienen un ritmo top. Y tienen buenos remates. Este Openda es muy bueno. Ahora, lástima el tema de skills. Lástima el tema de pierna mala. Por las monedas le voy a dar un 9.10. Muchachos, es un preciazo. 70.000 monedas en consolas y en PC. Me parece un precio idóneo. Parece Openda. Es por eso que sí te lo voy a recomendar. No te voy a engañar. No te voy a decir. Oye, es mejor que un Alouairan. No lo siento mejor que un Alouairan. O que un Mbappé. Muchachos, no. No lo es. Sin embargo, por el precio. Es una carta que tranquilamente te va a ofrecer un excelente rendimiento. Como delantero centro, sí, lástima el tema de la pierna mala por bandas también. Hasta como revulsivo. Este Openda es una muy buena opción. Así que sí lo recomiendo. Muchas gracias por ver esta review. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima, gente. Adiós.